Bueno, saludos mi gente, aquí nuevamente Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal de YouTube, Instagram y también en Twitter, el Giga947, o me puedes seguir también en mi podcast, GigaByte Podcast, y me puedes seguir en Facebook como el Giga. Hoy les tengo la reseña de un título que estaba loco por jugar, es un título que ya yo acabé y reseñé y saqué el platino y todo cuando lanzó originalmente en el 2017, y estoy hablando de la versión de PC de Horizon Zero Dawn. Si tú eres de una de las personas que me lleva siguiendo hace mucho tiempo, sabes que este es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Definitivamente yo creo que posiblemente este es mi juego favorito de esta generación. No sinceramente es que es el mejor, pero es de los juegos que me impresionó 100% desde la primera vez que tuve la oportunidad de verlo en E3. Ese año, aunque lo anunciaron de parte de Guerrilla Games y los desarrolladores, tuve la oportunidad de ver el juego Traspastidores y simplemente me enamoré. Este juego es una experiencia increíble en todo aspecto, tiene excelente gameplay, tiene una narrativa bien creativa, bien original y buenísima, además que también tiene uno de los mejores personajes recientes que hemos visto en Aloy. Es uno de los mejores protagonistas que hemos visto recientemente, por eso hay tanto interés ahora mismo por la segunda versión del juego que va a estar llegando para PlayStation 5, Horizon Forbidden West. Pero esta versión de PC está llegando tres años después del lanzamiento del juego original. Y yo sé que muchas personas están buscando cosas para jugar en PC y desde que anunciaron este título muchas veces he estado súper contenta porque este juego, yo creo que a nivel global ha sido un juego bien reconocido y bien querido. Así que la experiencia conmigo que he tenido, por lo menos con la versión de PC, que incluye también Frozen Wilds, que es la expansión de Horizon, ha sido buenísima. Yo tengo una 2070 Super como tarjeta de video y me corre súper bien. Obviamente tiene un lock frame rate, puede correr ya en 4K nativo y tiene un montón de cosas específicas para la versión de PC. Lo estoy jugando con el DualShock. Primero de todo porque aunque puedes jugar con teclado y mouse, yo pienso que este juego fue desarrollado principalmente para jugar con un gamepad. Y por supuesto en tu computadora tú puedes conectar cualquier tipo de gamepad para jugar este título. Pero para que tengan una idea, los que no saben qué es Horizon Forbidden West, este es un juego de mundo abierto que tiene una estructura similar a otros títulos de mundo abierto, específicamente si acabas de jugar Ghost of Tsushima, pues va por ese lado en algunos aspectos. El juego tiene uno de los mejores visuales y una de las mejores estéticas que hemos visto recientemente en el gaming. Además de que la mezcla del combate y la exploración de este mundo es impresionante. Horizon toma lugar miles de años luego de que la civilización básicamente se destruye. Y están viviendo otra vez como si fueran de una manera primitiva. Pero antes existía tecnología y quedan ruinas de edificios y del mundo anterior. Y el mundo está lleno también de unas bestias mecánicas que son como si fueran unos robots en forma de diferentes animales, como caballos, como dinosaurios y otro tipo de enemigos. Que estos son los enemigos principales del juego, aunque también te topas con algunas tribus humanas también competitivas que vas a tener que lidiar por ese tiempo y luchar contra ellos. Ahora, una de las cosas que me gustó mucho de Horizon cuando lo jugué originalmente es que el combate está súper sólido. Tú, primero de todo, principalmente usas un arco y flecha, pero también tienes varias armas que las puedes utilizar de manera defensiva, ofensiva o para poner trampa y tratar de dominar las diferentes áreas del juego. Eventualmente tú vas adquiriendo algunas habilidades donde tú puedes tener, hackear estos robots y utilizarlos a tu favor, ponerlos a pelear en contra de los otros enemigos. Y hay mucha variedad de cosas que suceden dentro de este juego. El gameplay, como les dije, está buenísimo. El combate para mí es súper sólido. Es de los mejores juegos en cuanto a títulos de mundo abierto, en cuanto a la fluidez del combate. Y si me siguen en Instagram, hace unos meses yo subí una porción que capturé originalmente en el juego en el 2017, donde un montón de enemigos siguen añadiendose a la escena del combate. Y realmente fue una experiencia bien particular dentro de este juego por lo que es la inteligencia artificial de los enemigos que te atacan. La narrativa, como les dije, estos miles de años después, tú básicamente eres un outcast, Eloy, desde pequeña te tienen apartada de tu aldea. Y ella va creciendo y va entrenando para convertirse, tratar de encontrarle algunas contestaciones, qué pasó con su familia. Y se convierte entonces en este personaje heroico donde quizás no te apoyan los que están a tu alrededor, pero tú creas una expectativa para ti y empiezas a ayudar a las diferentes personas y descubres cosas que están sucediendo alrededor de tu mundo y que tú quieres tratar de descubrir que es lo que está sucediendo. El mundo y el ángulo que toman para esta narrativa, de verdad, que es simplemente impresionante. Te lo digo, yo llevo meses y años desde que este juego lanzó. Ese fue mi juego al año 2017 y desde que salió para acá. Todos los juegos buenos que yo he tenido la oportunidad de reseñar, los tengo que comparar con Horizon Zero Dawn. Inclusive juegos como Marvel's Spider-Man, God of War, Gear 5, el mismo gozo Tsushima, The Last of Us. Todos estos juegos yo los pongo en la misma balanza con Horizon Zero Dawn porque para mí fue tan impresionante este título. Desde su photo mode, la variedad en las áreas que tú exploras dentro del juego. También en su expansión Frozen Wilds. Y yo pienso que ahora mismo, que estamos todo el mundo pendiente para noticias y detalles de cuándo va a estar lanzando el PlayStation 5 y también obviamente por otro lado el Xbox. Pues una de las cosas principales por la cual la gente va a querer el PlayStation 5 es para jugar la secuela de Horizon Zero Dawn. Y viendo lo que hicieron ahora mismo con esta versión de PC que está preciosa, me levanta los ánimos también para jugarlo nuevamente también en el PlayStation 5. Si es que va a tener algún tipo de actualización, no sabemos nada por el momento, pero considerando que hicieron esto con la versión de PC que es impresionante, pues me encantaría jugarlo también en el PS5. Este juego usa el Décima Engine, que este es la herramienta, el motor de desarrollo interno de la gente de Guerrilla Games, que también lo utilizaron para Death Stranding, que también recientemente llegó para PC. Ese sí no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Pero te digo, les digo a ustedes, si quieres jugar algo bueno, si tienes el más mínimo interés para buscar un título para jugar en tu PC, que uno le saque el provecho y puedas disfrutarte todos los visuales y la diferencia de colores, si tienes un monitor con HDR, el juego es una belleza. Es de los mejores juegos que tiene implementación de HDR que yo he visto. Así que se los recomiendo 100%. Este review no va a ser tan largo como otros que he hecho anteriormente, porque sinceramente ya lo terminé, me lo estoy disfrutando nuevamente, ya he jugado como unas 10-12 horas en PC, pero es la misma experiencia, me la estoy disfrutando igual que como me la disfruté en PlayStation, obviamente con el power de la computadora versus lo que estaba en PlayStation 4 Pro, pues corre con mejor framerate. Aunque era bien estable en PlayStation, por aquí entonces tiene más fluidez y tiene más variedad de cosas que puedes modificar con obviamente ponerlo en los ultra settings, bregar con la resolución, con todas las cosas que uno está acostumbrado a bregar con los títulos de PC. Pero va a estar disponible ahora el 7 de agosto. Lo puedes buscar en Steam o lo puedes buscar también en Epic Game Store. No me acuerdo lo cual de los dos, pero había uno que estaba más económico, así que busquen antes de comprar. El juego automáticamente también, otra cosa que hay que recalcar, cuando anunciaron para PC, se convirtió en unos títulos más anticipados en Epic Game Store y también en Steam. Así que con buena razón. Es un juego excelente, si eres un PC gamer, estás buscando algo bueno que jugar, te lo recomiendo 100%. Voy a estar hablando un poquito más a fondo de esto también en mi podcast, Gigabyte Podcast, así que sígueme en las redes sociales, el Giga947. Si eres una de las personas que lo jugaste, también comenta, comparte, quiero saber tu opinión, quiero saber qué momento especial tuviste jugando Horizon Zero Dawn y qué tanto tú estás esperando la secuela Horizon Forbidden West para PlayStation 5. Así que muchas gracias mi gente, búsquenlo, se lo recomiendo 100%. La gente Sony me envió una copia adelantada para poder jugarlo y de verdad que no puedo estar más contento ahora mismo con lo que estoy jugando con Horizon Zero Dawn para PC. Así que muchas gracias y como le digo siempre mi gente, seguimos jugando.